¿Estás listo para la explosión de colores de la nueva primavera del corte inglés? La clásica campaña Ya es Primavera vuelve en 2024 con un spot arrollador protagonizado por Bianca Valti, Esther Cañadas e Isabel Goulart. Esta esperadísima pieza publicitaria combina los diseños de moda femenina más frescos con la inmortal música de Rafaela Carrá. El resultado, como vemos, una auténtica explosión de color, luz y fuerza que anuncia el despertar de una nueva temporada primaveral en las tiendas de los grandes almacenes españoles. Deja tu comentario más abajo, suscríbete a nuestro canal activando las notificaciones y si te gustó, compartilo con tus amigos en las redes sociales.